Y hace tan solo unas horas, otro exmenudo, René Farray, rompió el silencio y se solidariza también con Roy Rosselló. En su cuenta de Instagram, René colocó una imagen del documental de Peacock y T-Plus, Menéndez Menudo, y dijo a él, refiriéndose a Edgardo Díaz, que sabe perfectamente todo lo que pasó allí. Son acusaciones bastante serias, amigos, y esto no es un chiste, es algo muy doloroso, bochornoso y asqueroso, terminó diciendo René. Él también escribió, Roy, ya sabes que tienes mi apoyo para que se haga justicia, aquí estoy para ti, la verdad y la justicia nunca fallan. El exmenudo terminó con el mensaje diciendo TikTok, TikTok, y dando a entender que es cuestión de tiempo para que explote la bomba. Entre las personas que han respondido a la publicación de René están el mismo Roy y Raúl Reyes, así como los exmenudos Robert Avellanet, Jonathan Montenegro, Alexis Grullón y el MDO Pablo Portillo.